¡Adiós! 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 Nos gustaría brindarles el corazón, vivir la vida de emoción en emoción. Solo nos resta su atención a agradecer y prometerles que los vamos a querer. Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad. Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar. Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad. Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar. Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos de verdad